hola amigos qué tal cómo están bendiciones para todos espero que se encuentren bien de parte del canal ahora y mi familia se les manda un saludo y esperemos que de parte del canal de ahora y familia se encuentren bien va entonces hoy nos encontramos por acá en casa ya regresando del trabajo va entonces ya es tarde va entonces nosotros por acá haciendo más vídeos para que estén sabidos si estén sabidos de los vídeos que nos piden favores las personas pues gracias a dios ahí las buenas personas que nos han tomado mucha confianza y gracias a dios pues ahí nosotros le hacemos el favor con grabarles lo que ellos nos piden y se los hacemos así es que por ahí está ahora y está el niño francisco ella les va les va a explicar cómo está la forma de este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo verdad entonces por acá estamos en casa aquí están los niños chico aquí está una maguita por nada por allá adentro estaba viendo televisión entonces estamos haciendo el motivo de este vídeo es para publicar lo que es un terreno verdad hablando pues así lo que es nos pidió un favor desde los estados entonces pues el dueño no está aquí en guatemala están los estados el terreno pues como ustedes pueden ver no lo estamos enseñando nosotros estamos aquí en casa porque debido a bueno no lo pudimos ir a grabar o más que todo cuando nos dijeron que fuéramos a grabarlo hasta allá va nomás así nos pidieron el vídeo si lo vamos a hacer la verdad es que para ahí pues iba uno verdad pero ustedes saben de que todo el gasto y entonces este terreno pues estaba nos queda bastante retirado de acá donde nosotros vivimos entonces pues por nuestra cuenta no podemos ir verdad porque son gastos que uno se pone va y entonces sabemos que los vídeos pues no nos generan una gran cosa para decir uno si me va a tener cuenta ir hasta allá entonces pues también lo vamos a hacer de esta manera de que el dueño nos dijo como lo hiciéramos entonces es lo que está ofreciendo es un terreno pero no no es acá en jabalí ni aquí sí es cierto no es aquí en escuintla ni en la nueva no es por aquí cerca está en otro en otro departamento en otro departamento porque escuintla es departamento de aquí de la costa de nueva concepción tecojate este tiquizate todo eso es escuintla creo yo y gomera y santa lucía gomera y pacate empalizada todo eso es departamento de escuintla todos esos pueblos ahora ya donde está ese terreno es otro departamento como le digo iba ahora mil disculpas ahí me metí a hablar va perdón entonces yo conozco la ruta que va para el salvador conozco tazisco chiquimulía entonces por ahí se encuentre el terreno de escuintla carretera el salvador carretera el salvador ya lo que es escuintla ahora era recto como decir sigue la calle para el salvador ahora ya agarrar para acá pues como que uno quiebra por acá sí entonces acá es la calle nacional que va para el salvador y entonces este terreno está ubicado en el sector los cedros sector los cedros manzana b es un lote lote 16 pues el lote está de medidas de 12 de ancho por 40 de largo tiene escritura ya también escritura papeles en orden por ese terreno está bonito amigos mira entonces está en el jocotillo oratorio santa rosa imagínense amigo está un poco retirado pero es una aldea un caserío un caserío un parcelamiento finca no se va es del municipio de oratorio oratorio es el municipio del departamento de santa rosa los que conocen pues me van a entender verdad que santa rosa es un departamento oratorio es el municipio y el cocotillo es como una aldea una comunidad entonces en las aldeas hay sectores dicen sector sector b sector c una calle es una calle es un sector en cada en cada lugar de modificando las formas de explicarse las áreas de los lugarcitos de los cantones ya no es cantón aquí que cantón allá o caserío o comunidad o comunidad es diferente pero según lo que me dijo el dueño de que este terreno pues está pongamos que viene el caserío va está en la mera esquina de la sualta esquina del caserío tiene calle para allá y calle para acá tiene dos entradas a la misma vez y dos salidas en la misma salida entra agua agua potable pues no tiene va llegando el engrenaje va llegando o sea que van instalando tuberías verdad se está haciendo el proyecto ya dice más que todo así le entendí yo más que todo ya va a ver agua agua potable ahora luz dice que como ahí pasa la calle en frente del terreno ahí está el poste ya está lo alombrado público ahí solo debajo de construir y bajar la luz o sea que luz es sólo de bajar y en la agüita pues ahí va la tubería dice él y si alguien puede ser un pozo pues me imagino que puede ser un pozo artesanal va entonces dice el dueño de que los papeles están en orden tiene escritura y de que bueno pues el precio de este terreno como les dije es de 12 de ancho por 40 de largo entonces el precio él está dando 150 mil quetzales negociados sí pues así es así es amigo pues como les decía el precio es de 150 mil negociables verdad entonces por el momento yo no tengo fotos del terreno no tengo vídeo yo hablé con el dueño y le dije de que fuera bueno que me mandara fotos para ver cómo está el cuadro del terreno hay calles hay tiendas que hay o mándeme un vídeo le dije yo explicándome cómo está todo y para ponerlo público pero él me dijo de que hoy a mañana primero dios me lo va a mandar porque como él no está aquí hasta los estados entonces que está aquí en la familia y entonces para la familia dice que se mantienen ocupados trabajando pero me dijo pero si lo vamos a mandar porque ya la persona que esté interesado en el terreno dice usted le manda la foto le manda el vídeo y ya se comunican y bueno pues ya la persona dice si me gusta o no me gusta y le entramos y ya pues al llamar pedir mayor información pues ya les decimos lo que es el precio tope verdad amigos entonces por acá les dejamos esta publicación esperamos de que les guste ahí está ahí está miren amigo alguien de que esté en los eeuu pues con todo respeto eso es lo que mandó en un escrito el dueño del terreno y si alguien se encuentra en los eeuu y conoce esa ubicación y si tiene algún terrenito alguna propiedad de una casa por ahí o algún familiar que tenga terreno por allá y si se anima a negociarlo pues ahí está disponible el terrenito y está la oportunidad de hacer otro terreno pegadito allá donde ustedes puedan tener solo dios sabe hay personas que se van de aquí del altiplano le hicimos nosotros de tierra fría de quiche de nevar de huehue de retableo de basatenango san verdardino todas esas personas que están por ahí así me lo pueden hacer por allá que alguna persona después de tener casa y cerca de ese sitio o ese lote y lo pueden comprar pero dice que él pensó de que estaba buscando por allá por el puerto de san jose dice que aquí estamos cerca la nueva concepción y venimos descuinta para acá y dijo él no me interesaría porque tienes más terrenitos por ahí tal vez o tiene su familia que está cerca su familia por el momento no hemos grabado pero este pues no queda no queda muy lejos muy lejos de tazisco es la misma ruta cabal así es entonces amigos pues déjenme decirles que este es el primer vídeo este terrenito entonces es la información que me mandaron por whatsapp y esa es la información sí entonces si alguna persona de nuestro canal de un suscriptor o una suscriptora tenga alguna propiedad por ahí en ese sector o en ese lugar pues ahí está la oportunidad de comprar otro y siempre ahí pues le pueden comunicarse con aura ya les va a explicar y esperemos que entre unos días hoy o mañana manden a la el vídeo del terrenito para que se pueda publicar y ustedes lo puedan ver más mejor pero sin embargo me dijo el dueño de que hoy o mañana van a hacer lo posible de mandarme esa información entonces si alguna persona está interesada dice si en ese lugar andaba buscando yo y ellos dicen está bien vamos a platicar y me llaman entonces yo de inmediato me comunico con el dueño para que pedirle lo que son las fotos y los vídeos y compartírselos personalmente ya por whatsapp correcto así es amigo está en el canal y yo lo voy a dejar acá en el vídeo verdad y lo voy a dejar en un comentario entonces pues me pueden llamar ya que ya se les dio la información correcta y bueno pues ya saben el departamento de santa rosa si yo le digo ahora vamos vamos porque nos vamos en la moto nos vamos despacio y dejamos una persona una pareja que un familiar aquí en la casa con los niños y nosotros nos vamos no vamos a regresar el mismo día despacio se hacen bien las cosas nos vamos despacio lo único que hay que llevar un cargador y el teléfono bien cargadito y vamos sacando vídeo pero si se puede si nos vamos cualquier día de esto si dios quiere porque primero es dios si dios quiere vamos y primero dios se va a hacer y lo vamos a hacer y con el permiso de dios entonces así es amigos entonces está la gran oportunidad entonces vas a al otro lado no hay nada un solo apunte departamento de santa rosa municipio oratorio ese es el otro lado del papelito muy bien ahí está el otro lado del papelito y al otro lado ya lo van a ver ustedes también está ambos lados se les está mandando ahí también vaya entonces ya les digo amigos así está la situación entonces ahí está la gran oportunidad pues amigos y del enlace ahí a los niños imagínate de 12 de ancho por 40 y tiene escritura ya viene el proyecto del agua así por agua potable ya viene cerca ya el engrenaje dice el baja imagina está listo solo para hacer el traspaso cuando se hace un traspaso de escritura sale rápido rápido si así es amigos pues entonces les vamos a dejar este vídeo y todos los papeles en orden sí sí bueno francisco puede comentar algo ojalá que nos den esa oportunidad francisco y que diosito nos nos eche su bendición ahí y de ir a llevar a tu mamá a conocer por ahí conozco un poco por ahí sí así es así es bueno amigo entonces se me cuidan saludos para todos y adiós gracias amigos adiós